Alejandro Valverde, Joaquín Pulitos Rodríguez, el italiano Nivali, entre otros, lucharán por ganar la Vuelta Ciclista 2013. La Ronda Española empezará el sábado 24 de agosto en Vilanova de Arousa, con una crono de 27 kilómetros, y acabará en Madrid el 15 de septiembre. Estepona será protagonista el día 31 de agosto con la octava etapa desde Jerez de la frontera hasta el puerto de Peñablanca, 170 kilómetros que incluyen un tramo espectacular de 15 kilómetros de subida desde el puente de la autovía hasta el cruce de Genalguacil. Aquí se va a hacer ya bastante criba, es decir, va a haber aquí casi todos los que vengan tirando los llaneadores y esto se partirá el pelotón aquí, porque se vendrá bastante fuerte en el llano y el cambio de desarrollo de venir veneando una potencia muy grande, luego que tener que cambiar a unos piñones, a unos desarrollos mucho más suaves, pues siempre las piernas para todo el mundo no es igual, y aquí ya de principio se hará una criba bastante grande, en especial de los que han venido tirando mucho, y aparte el porcentaje que tiene, que es que venimos de llano, llano, llano y de buenas a primeras, esto no va ascendiendo poco a poco, sino que entramos por allí por la puerta de la avenida Andalucía con un porcentaje de momento del 14, se farcea un poquito y luego aquí pues terminamos también con un 14%. Este Pona Televisión ha realizado una aproximación al trazado de la carretera, donde el primer kilómetro provocará una selección de corredores. Por un lado estará la lucha por el triunfo de etapa y la ubicación en la general, y de otro, aquellos que sin opciones, al no ser grandes escaladores, se conformarán con hacer un tiempo prudente. Así lo explicaba Juan Antonio López Baeza, de la Unión Ciclista Virgen del Carmen de Estepona. Esta es una de las partes más duras que tenemos en la subida Peñas Blancas, es una de las partes más duras porque es un tramo que está manteniendo el 12% y termina casi en el 14% y tenemos aproximadamente pues 600 metros, 500-600 metros seguidos continuos. Aparte, al principio como ya he sabido, pues siempre se empieza muy fuerte y viene un pequeño farzollano en el kilómetro 1, antes de comenzar el 2, donde el que no conozca esta carretera, pues pensará que ya se ha suavizado y luego se encuentra con esta pared, que para nosotros es una de las partes más duras que tiene Peñas Blancas. Valverde, segundo en el podio de la Vuelta de 2012, está entre los favoritos y Puritos Rodríguez, tercero en la Vuelta y también tercero en el Tour de Francia. Samuel Sánchez o Dani Navarro podrían entrar en puestos importantes de la general. Tienen mucha opción los que la conocen, aparte de lo que la conocen y tienen capacidad, ¿no? Porque hay muchos, aquí este año esto ha sido una feria de ciclistas profesionales, está Dani Navarro, está Rebelín, bueno Rebelín es que no viene ahora, ha estado Samuel Sánchez, Aitor, es decir que han venido casi todos los de los cuateles, son mucha gente. Será importante llegar a la subida de Peña Blanca en plenitud física, pero también será una baza jugar el conocimiento de la carretera y Dani Navarro la conoce bien, hay pendientes de hasta el 14% y un tramo de un kilómetro de los más duros del recorrido, mirando ya exclusivamente hacia arriba y sin descansillo hasta el final de etapa. Un veterano como Jorge Díaz que corrió pruebas amateurs con ciclistas, que luego llegaron a profesionales como Perico Delgado y Miguel Indurain, nos detalla la dificultad de este tramo. Pues sí, 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 hay una gran subida con muchas pendientes como se pueden ver, a partir de ahí, desde ese lugar que estoy indicando, hasta la meta ya no hay ningún descanso más, solamente que al final, al final sí es verdad que defiende un poco la pendiente, pero aquí en este tramo concretamente lo peor que hay es el cambio, el cambio de pendiente, hacia abajo y hacia arriba, ese pequeño cambio pues es un rompe piernas, es un rompe piernas. Recuerden, el día 31 la vuelta llega a Estepona, entrará por la avenida del Carmen, recorrerá las avenidas España y Litoral, hará un cambio de sentido para dirigirse por la avenida de Andalucía hasta lo que será la gran subida a Peña Blanca. Las cámaras de televisión serán testigos de esta etapa.